Niair Bonin protagonizó el blupar del partido y, quizás, el de la primera fecha de la Superliga. Por suerte, su equipo terminó empatando. ¿Qué manera de comenzar el campeonato? Defensa y Justicia y Gimnasia fueron partícipes de un partido lleno de goles. Luego de tener una buena actuación en los primeros minutos del encuentro, Niair Bonin protagonizó el blupar de la fecha tras un disparo de media distancia de Gonzalo Castellani. El encuentro iba 2-2 a los 34 minutos del primer tiempo. El exmediocampista de Boca se sacó de encima a un jugador del lobo y remató desde el borde del área grande. La pelota le picó a pocos metros a Bonin y le pasó entre las piernas. A pesar del grosero error, Bonin fue una de las figuras del equipo, en el encuentro que terminó igualado 4-4. Hasta ahora, es el partido de la fecha y será difícil de igualar. Gran debut de los dos equipos en la Superliga.